Bienvenidos al sorteo 6046, estamos en Cafeterito Noche y para hoy sábado 22 de enero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspe y listo en todos los puntos a apostar. Su suerte y facilísimo, raspe y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios y ahora los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Noche. Gana el número 0, 2, 7, 0. Verifiquemos juntos el resultado, gana el número 0, 2, 70, 0, 2, 7, 0, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy saludamos a todos los apostadores en Risaralda. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.